Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Internautas elogiaron a Big Bang como el mejor artista de Kpop de la década del 2010 al 2019. El grupo de YG Entertainment logró demostrar una vez más que es un ícono global al obtener el título del mejor artista de Kpop de la década del 2010. En el sitio web de King Choice Voting, Big Bang obtuvo 15.142.867. Espero que el número esté bien, porque creo que le sobró un 7 o algo así. Pero bueno, Bangtan Boys está en segundo lugar con 1.175.611 votos. Es decir, 14 millones de votos menos, por lo cual, no sé, creo que hay un error aquí. Sin duda Big Bang es conocido por tener un estilo único de música dominante, con los miembros G-Dragon, Taeyang, T.O.P., Daesung y Seongri. El grupo se vea convertido en leyendas por ser uno de los grupos más dedicados en la historia del Kpop. Big Bang tiene un récord de 18 canciones número 1 que han permanecido colectivamente en la cima del servicio de música en línea más grande de Corea del Sur, Melon, durante 51 semanas. Más que cualquier otro acto, el quinteto ha vendido más de 150 millones de discos y contando, convirtiéndolos en una de las bandas de chicos más vendidas en el mundo, superando a los favoritos estadounidenses como los Backstreet Boys y los Jackson 5. Forbes Korea los clasificó como una de las celebridades más poderosas de Corea del Sur en 2010, 2012, 2013, 2014 y 2016. También fueron los primeros artistas coreanos en ingresar en Forbes, Celebrity 100 y la lista 30 de los músicos más influyentes del mundo en 2016 y 2017 respectivamente. Y la popularidad sin precedentes de Jungkook en Japón se demostró nuevamente, pues es una de las tres celebridades coreanas en llegar a Japón en el ranking anual de celebridades de Twitter. Jungkook se convirtió en el top 50 de las celebridades más tuiteadas en Japón para esto 2019. Él ocupó el puesto número 46 con más de 504 mil tweets, es el único miembro de BTS en el ranking y es uno de los tres artistas de Kpop en ingresar en el ranking en 2019, con Jaeyoung en la posición número 14 y Twice en el puesto número 41. Además, su impacto en las redes sociales y las ventas de su canción en solitario Euphoria nos demuestran que Jungkook es el más popular. De hecho, Euphoria es la canción solista de BTS más exitosa en Japón y en todo el mundo. Esta canción incluso superó a Idol la pista principal en las listas cuando se lanzó el álbum de BTS Love Yourself Answer. De hecho, no hay duda sobre la enorme popularidad e influencia de Jungkook en Japón y en todo el mundo. Y Ego de Big Bang de repente aparece en el puesto número 1 en Melon, 8 años después de su lanzamiento. La canción del 2012 de Big Bang, Ego, de repente ocupó el primer lugar en las listas de Melon, sorprendiendo incluso a los VIP más devotos. Los fanáticos quedaron sorprendidos por la repentina tendencia, señalando que la canción fue lanzada hace 8 años por la pausa extendida de Big Bang y los escándalos que el grupo ha enfrentado. Ego fue lanzada en 2012 como una canción en el lanzamiento especial de Big Bang de su álbum Alive. Y BTS supera a Justin Bieber. Oficialmente BTS es ahora el artista con más semanas, con 164 en el lugar número 1 de Billboard Social 50, superando así a Justin Bieber con 163 semanas. Y BTS fue el grupo más reproducido en la semana de YouTube global. En el número 1 está BTS con 98.3 millones, en el 2 está Imagine Dragons con 73.5 millones y en el 3 Maroon 5 con 71.6 millones. Y BTS ha superado a 21 Pilots y ahora es el quinto grupo más seguido y el número 34 más seguido en general en la plataforma de Spotify. Y ARMY celebra el aniversario de Junko como integrante de BTS. BTS se ha convertido en un popular grupo a nivel internacional y parece que febrero será un mes muy especial para ellos. No solo por su comeback, también se le suma el cumpleaños de J-Hope y el aniversario de Jungkook. Una hermosa coincidencia, pues hoy justo cumple 7 años de estar en el grupo. Es el magna del grupo en el grupo Son 7 y su próximo álbum se llama Map of the Soul 7. A través del hashtag 7 years with Jungkook, ARMY está compartiendo fotos y videos para celebrar el día en el que Jungkook fue presentado como miembro oficial de BTS. Desde entonces el idol ha cumplido su sueño de bailar y cantar frente a sus compañeros y se ganó el corazón del fandom. Para él fue muy especial tener la oportunidad de lograr lo que quería. Desde entonces ha compartido con ARMY algunos de sus pensamientos. ARMY está muy orgullosa de él por lo que ha logrado y a dónde ha llegado. Sabiendo que no ha sido fácil, pero él se ha esforzado para convertirse en un gran idol. Incluso prometió lanzar su primer mixtape y promete ser un gran material, pues Namjoon lo felicitó. ¡Felicidades Jungkook! Y estas son las inspiraciones mitológicas detrás de Ego. Durante el video de J-Hope apareció caracterizado de diferentes personajes mitológicos y de la historia. Así que en esta ocasión te cuento brevemente de qué personajes se tratan. Horus, hijo de la diosa Isis y el dios Osiris. Horus o también conocido como el Elevado, pertenece a los dioses de la mitología egipcia. Al que se le considera como el fundador de la cultura egipcia. Horus es el dios más importante de la realeza del cielo. Se le considera que manejaba la guerra y la caza. Mitra es el dios persa del sol. Su significado es contrato o alianza y él era el responsable de dar protección cuando vio un ataque de cualquier índole. Protegía a los fieles y castigaba a los infieles. También se le representaba en un carro tirado por caballos blancos. Este dios era la representación de la verdad. Odín o Wotan era considerado como el dios principal de la mitología nórdica. Aunque mayormente se le asocia a la sabiduría. También tenía un papel importante dentro de aspectos como la guerra, la muerte, la magia, la poesía, la profecía, la victoria y la caza. Odín es el padre de Thor y es considerado la representación de la locura y la furia. Se le considera el amante de la sabiduría ya que dio su ojo a cambio del conocimiento eterno. Pero también se le considera un personaje ególatra y egoísta. Zeus, el dios de la mitología griega, es considerado el padre del hombre y de los demás dioses. Es la deidad que gobierna a los dioses del Olimpo. Es la cabeza de la familia y es el encargado que supervisa el universo. Se le atribuye el nacimiento de la energía. Por ello es el dueño de los truenos. Los símbolos que lo caracterizan son el cetro y la corona. De forma que ahí se ve su poder. ¿Y qué te parecieron las características en este MV? Y Suga de BTS se reúne con el cantante de Estados Unidos, Max, en un juego de los Lakers. El cantante estadounidense Max actualizó recientemente a sus fans, revelando su reencuentro con Suga de BTS. Esto en un partido de los Lakers. En enero Suga y Max se reunieron, haciendo que todos esperaran una colaboración algún día. Muchos predijeron que los dos se reunirían en el edificio de Big Hit Entertainment en Corea. Pero no esta vez. Esta vez Suga y Max fueron vistos juntos en el juego de los Lakers, ya que ambos rindieron homenaje al fallecido Kobe Bryant. Además de que ambas estrellas rindieron homenaje al legendario jugador de baloncesto. Lo que más destaca este hecho es que Max puede verse con su brazo en el hombro de Suga mientras lo llama a su hermano. Al ver cómo se reunieron en menos de un mes, después de un tranquilo juego de baloncesto. Tal vez una colaboración realmente se podría convertir en una realidad. Solo tendremos que esperar. ¿Y Jungkook y Jin de BTS vs Jimin y V? Así es como se estira lo mejor posible. Pero tienen métodos completamente diferentes. ¿Necesitas aumentar tu flexibilidad? BTS te demuestra la mejor forma de estirarte y obtener ayuda de un amigo. El 3 de febrero BTS publicó una nueva historia en su Instagram. Filmada durante la práctica de baile de Black Swan el 23 de enero. RM, Jimin y Suga hicieron lo suyo para calentarse. Pero V y Jin necesitaban un poco de ayuda. Jimin también conocido como el rey reinante de la flexibilidad. Ayudó a V a profundizar su estiramiento. Apoyándose en su espalda y tirando en su tobillo hacia adentro. Tan pronto como el estiramiento se hizo demasiado para V, Jimin lo soltó. Los suaves estiramientos de V y Jimin casi podían confundirse con abrazos. Pero nadie pensaría lo mismo sobre los estiramientos de Jin y Jungkook. Esto parece más una batalla de calentamiento. Pero los fanáticos no esperan menos de estos dos. Por cierto, recuerda suscribirte al canal. Ya que cuando lleguemos a 40.000 suscriptores regalaré el álbum de BTS, Map of the Soul 7. Ya faltan menos de 3.000. Por cierto, felicidades a la ganadora del anterior sorteo de Map of the Soul 7, que es Leslie Rivas. Cuando me llegue el álbum te lo estaré mandando. Felicidades amiga. ¿E integrante de la academia canta una canción de BTS? Este domingo Angie puso de pie a los jueces de la academia. Porque pasó de ser una joven tímida y educada. A ser una mujer sensual que domina el escenario. Cantando Seven Rings de Ariana Grande. El tema fue un doble reto para ella. Pues no fue solo expresar su sensualidad. Sino cantar en inglés. Pero ella demostró que no solo domina este idioma. Sino también el coreano. Pues interpretó un fragmento de Blood, Sweet and Tears. Canción de BTS, el grupo del momento. Angie dijo, tengo que confesar que tenía miedo. Esta canción que creo que la admiramos mucho. Dana Paola también es fan de Ariana Grande. Me encanta la manera en la que transformaste esto para ti. Esta opinión fue secundaria por los demás jueces. Héctor Martínez, director de la academia. También la felicitó por ser la que más se arriesga en el reto. Pues fueron los académicos quienes eligieron sus canciones este fin de semana. Te agradecemos mucho que hayas puesto en alto la canción de este reto. Sabemos de dónde vienes y soñamos a dónde vas. Dijo, ¿y tú qué opinas sobre esto? ¿Viste la presentación de esta chica en la academia? ¿Y Rosalía es fan de Tata y Tejio? Rosalía se ha ganado la admiración de muchas personas en el mundo. Los cuales la siguen por su música, su estilo y su personalidad. En sus trabajos siempre trata de resaltar su autenticidad icónica. Y lo orgullosa que se siente de ser española. No solo eso, Rosalía se ha sabido hacer un espacio en el mundo de la moda. Siento referencia de muchos de sus seguidores. Quienes siempre quieren ver qué trae puesto para reproducirlo. Su personalidad es muy fuerte y segura. En esta ocasión sorprendió a todos cuando subió unas fotos con un peto de mezclilla blanco en la parte de adentro. Traía un crop top del mismo color y mostró las calcetas de uno de los singulares personajes de BT21. En sus calcetas se veía a Tata, el cual se nota porque usa tenis y no botas como acostumbra hacer a veces o algunos sneakers que le tapan un poco el tobillo. Fans de la cantante y de BTS se emocionaron bastante ya que Rosalía porta las calcetas adornadas muy contenta. Tata es el personaje que vi creo como parte de la colección de BTS. Bueno, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse como siempre para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añío! Hola K-popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!